delante de la mitad de la cancha el pelotazo hasta el límite del área donde apura despeja la pelota desde el fondo y sale jugando desde atrás nuevamente y Gersosa perdió el control del balón nacional que busca el empate, viene el repate cruzado GOOOOOOOL GOOOOOOOL En tres minutos vamos a elegir al jugador del partido y hay varias características que empiezan a notarse para marcar el empate que tenemos